La equidad es fundamental en una sociedad moderna. ¿Qué pasaría si la mitad de posiciones en las estructuras de gobierno fueran ocupadas por mujeres? Pasaría que tendríamos una sociedad equilibrada, igualitaria, equitativa. Las mujeres tienen la enorme capacidad de acompañar todos los procesos, la misma capacidad que los varones, pero no los mismos sueldos. Eso es lo que tiene que cambiar en Oaxaca. Yo aspiro, como oaxaqueño y como un hombre que fue educado por una mujer, que tiene cinco hermanas, a que provoquemos que esto suceda en Oaxaca. Es posible llamar a las mujeres al gobierno. La mitad de la estructura de todas las posiciones en el gobierno deben ser ocupadas por hombres y mujeres. La mitad mujeres, la mitad varones. y la mitad de toda la estructura por jóvenes no mayores de 35 años. Es importante renovar la llamada sociedad administrativa de las estructuras de gobierno. Vayamos por la equidad, vayamos por la igualdad, vayamos por la justicia en el género. Mi nombre es Alberto Esteba. A corazón abierto te invito a que construyamos equidad, igualdad e equilibrio en la sociedad. Gracias. Gracias. Gracias.